Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo, lucharé Cada beso sabía miel, es amiga de los dos Pero en el amor jugamos los tres Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé 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 Gracias por ver el video.